Tengo todos mis youtubers y otros Hemos un nuevo video Mi wifi no haya treddy Uno, parte dos, noche dos Y no Putas mames que me estoy Cagando del miedo Estoy yo solito en mi cuarto Y bueno Pero noche dos Sé que es la noche dos Me voy a Te armo mames Me voy a partir el culo Aquí es cuando Emociones eran un poco más activos Aquí lo voy a almacenar Mejor energía Ninguno se mueve Ninguno se fucking mueve Dice que no se ve Casi nada Tengo la peor cámara De todo el universo Tengo razón Donde ya se ha movido Bueno no voy a Virguiar Pero no me gusta porque Tiene un poco de la Y los cabrones Todavía no se mueven Si yo pudo estar tranquilo con el cartel de celebrití que no se ve Pero voy a acercar la foto en cámara Yo, no se mueve a la foto en cámara ¿Verdad? Y si como su Dice que es así Y así me hace un poco mejor Digo yo Ay, virga No tengo mucha pila En mi laptop Pero bien, voy a hacer Lo que una persona debe hacer O sea, ocuparla mientras se carga Pero bueno Ay, no mames Acabó y se apareció el Bonnie No, creo que haya Que haya ido muy lejos Vélez, virga Puto Bonnie Qué pedo eres el Zónico Qué virga Hasta luego, luego Que te dejé Llegar hasta aquí Ok Bonnie llega por la Este, derecha Chica igual lleva por la derecha Ay, no mames Chica ahí, güey Chica está como por aquí No mames, no Cámara Cámara no sirve Y voy a decir ¿Qué armas estás? Qué Virga Mames Qué Virga Mames No No, no mames O sea, luego, luego Me apareció el Foxy Foxy me apareció Foxy No mames, no Apenas estoy empezando Llevo como Cinco minutos Que empecé a jugar Frenayas Frenayas Que vida real Cuando dé la una Cuando dé la una Wiltla Carré Va a ser Para las Putas Fuertas Sí, estoy Estoy viendo dos Vídeos Ahorita Porque Yo lo Si la serie Si les gusta Final 3 Repórtenmelo con su Like No sé Si les gusta Esta Serie de Final 3 Que estamos subiendo Repórtenlo Repórtenlo Que les gusta Con un like Y Pues Pues Yo veré Que Final 3 Que Final 3 Aquí en El canal de Pupi Está haciendo mucho apoyo Porque la verdad es que Yo diré Pupi Pupi Quiero subir Final 3 Y me dijo Está bien Pero no Yo no voy a pagar Nada Y es que tuve que ahorrar Y meterle Y no sé Qué madre Y tuve que ahorrar Y lo compré Y no 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 Es que no mami Esta madre Se laguea Se laguea Mira Miren Se laguea ¿Y alguien Cómo se laguea? ¿Qué cámara se la pega? Tipo Aquí Aquí ¡No mami! ¡No Foxy! ¡Foxy! ¡Aquí estás cabrón! ¡Aquí estás! Si llego a los 9 minutos O algo así Me voy Me voy Voy a dejar el video Si no Si Cuando llegan los 10 minutos Y no Y si no Pasa la noche Voy a dejar el video Y si les gusta Yo intentaré Me lo intentaré pasar La noche Que no Yo creo que va a ser más fácil Ok Yo la una Cabrón Bájate 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 Hablate 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 Por la otra Por la otra Por la otra Por la otra Qué lento eres cabrón Qué lento eres Jerem No es Eres Jerem O Quien pinches eres Pero Eres O Jerem No mames Me gastan corto la energía Pero la mierda Prefiero a mi seguridad Ahí está Sí Chica Esta ya se fue Ay Ay Virgas Foxy sigue en la Fire at Go A la mierda Ay Qué pido Mamá Mía El cabrón Tengo la puerta Cerrada Tengo la Puerta Cerrada Cabrón Qué pido Con este Bug Me queda 58% De energía Como 10% De energía En cualquier momento Llega uno Cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón No cabrón No me puedes ver Puta Estoy encerrado Como niño rata Y la cámara Ay virgas No mames Pinches Se se le transportan Freddy 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 Pero Freddy Bonnie Foxy Vamos a meter la perra Público Cabrón Cuando me queda Toda la puta Energía Tengo que quedar Con las puertas Cerradas No voy a jugar Este juego Nada más Me está dando Ok Freddy No se mueve mucho Eso sí lo sé Me está dando Un puterísimo De miedo Jugar esto Se me acaba Se me acaba Se me acaba la energía Se me acaba la energía Voy a tapar los ojos Aquí De la vida real Y está Bonnie El cabrón De Bonnie Por eso Dice Aquí Esta chica 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 Estoy muy chica Para jugar A las escondidillas Para ser Pero si Toda Estoy muy chiquita Para ambas Uh Creo que ya sé Donde está chica Creo que ya sé Donde está chica Son las 3 13 por ciento De energía Ok Ok Es difícil Comentar Mientras ya está Haciendo el puto miedo Vierda No pinches mames No pinches Ok Se fue de esta madre No pinches mames No pinches mames No pinches mames Si ninguno Venía Fuxi sigue en la perra Go Bueno y sigue ahí Freddy Freddy Bye Chico No pinches mames Si me la paso Son las 4 No creo que me la pueda pasar Con 2 por ciento de energía No 2 por ciento de energía Ya va libero Va a ser el foxy de la perra ¿Cómo me va a decir? Hola cabrona No que muy gallito No mames No mames Son las 4 No Voy a tratarlo de ver ¿Cómo me va a tratarlo de ver? El cabrón ya me espantó El puto Estúpido Freddy Ya me cagó Ok Ok Dejame suscribirte aquí Denle like si les gusta Suscríbanse Comenten Compartan Adiós No sé si dejarlo Deja ser la mentira Si no lo paso En este intento Este Ya lo dejaré a su criterio Si ustedes quieren que siga o no Sería Sería cuestión de ustedes Si sigo o no Sería cuestión de ustedes Ok O sea Para mí sería Nada más grabarlo Y pues me mojaron 5% Luego Luego Hola foxy Y para los que no sepan Les voy a decir Cómo va todo esto Esta es la sala Donde están Los animatrónicos La sala principal Esta es la sala Donde De fiestas Donde comen Los niños Esta es la sala De reparaciones Donde Le cambian las cabezas A los animatrónicos Por ejemplo Cuando están sucias O algo así Digo yo Nadie nos lo hace Pero supongo yo Esta es la Pirate Cove Donde está Foxy El que ya lo conocemos Que era muy cabrón Me espantó Estos son los baños Obviamente Esta no recuerdo Qué era Este es un pasillo Este es otro pasillo Que lleva Donde estoy yo Estos dos son Pasillos que lleva Donde estoy yo Este es el Baño Mmm De las chavas Bueno Tanto el vertido Ya se movió Bueno Ya se movió Ah Ok Cuando déla Una Voy a poner A monitorear Y Ya déla Una Cuando termine De ver Si acabó Uno voy a poner A monitorear Y en cualquier momento Me va a violar Acabo de hablar Dime que Foxy Sigue en la feria Ay cabrón Estúpido Cabrón Verguero Me espantaste Hijo de puta Que Boni Y eso movió Ah No Verguero Ahora sí Se movió Boni El efecto Aquí Boni Uy Virguero Entre más Avancen Tus cabrones Más activos Se vuelven Y entre más activos Se vuelvan Más pinche miedo Me va a dar Foxy Sigue aquí Es lo que me interesa Ay chica Ya se fue Chica Chica ¿Dónde estás ahí? Chica Chica ¿Estás aquí? Chica Cabrón A dónde me espalda Ay virgas Está aquí La muy puta Dime que Foxy Sigue en la playa Dime que Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta Cierra que se hacemos Jaja Pendeja Y no puedes entrar Pero Foxy Se puede entrar Cabrón Putita Hola Chica Cabrón ¿Por qué me cerraste? Y ya casi te mataba Maldito bastardo No la bastarda Eres tú Virgas 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 Lixxin 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 Dor 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 Hay veces Hay veces que me hace Fane Que yo sé Como por ejemplo Cuando Hay virgas No pinches Mames Bono Putas Virgas Mames Hay veces que me hace Fane Y triste Que yo sé Jajajaja Pendejo Tengo la puerta Cerrada Puto Lundi Esticio Fuera Creo que se regresó La pera Let's go Voy a que regrese Chica Lívia Que regrese Chica Ay Virgas 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 Que dijiste Este güey Ya va a aflojar ¿Verdad? Como Pendejo Mezarse la puerta En la cara Tengo 31% De energía Ok 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 Pendejo Está cerrada Chica Se va como Te voy a violar A ver La puerta Güey Quiero que me Estas puñón Ya Pero no Puta No Como me Donas Donas Tres Y yo Tengo 23% De 20 De energía Tres Tres Se movió Chica La muy Puta Que Que Estas De Cámara Poder De La puta Puerta Me Prefiero Monitorear Las cámaras Que ver Esa Pendeja Que Bueno No se Mueve Mucho Creo Pero Yo Que Ya Lárgate Por Favor Me Voy a Despedir Un Poco Las Cámaras Ah Yo Tengo Cerrada Qué Pendeja Ay Tricción 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 A la Mierda Son las Cuatro Tengo Tengo Un Nube De Energía Son las Cuatro Ay No Voy a Matar Chica Voy a Matar Chica Pero Si Me Me Va A Matar Chica Me Va A Violar Está Muy Está Muy Dark Tres Por Cento De Energía Y Ya Sigue Haciendo A Las Cuatro Soy Una Basura Para Páñe Otra Vez Mamando Río Acá Yo No Va Ser Tan Curio Encontrarlo Aquí No Mami Un Chingo De Miedo Es Una Presión De Opera Ya Se Dijo Tan Bien Play Dios Mundo Del Prey Mamba Pa Cabrón Bueno Yo me dejé Este video Es porque Si Me 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 Perdón Adiós